Un proyecto creado hace más de 16 años en Panamá por la científica estadounidense Jacqueline Jacqueline Willis y su esposo Gregory Willis, el cual conecta a través de videoconferencias a los científicos con los estudiantes en las aulas, está tomando un nuevo impulso para generar una mayor conciencia ambiental. Cuenta como escenario base la selvática Isla Barro de Colorado, que surgió durante la construcción del canal de Panamá, día que el próximo 15 de agosto cumplirá 105 años. En 2004 fuimos los primeros en realizar videoconferencias interactivas con los estudiantes, ayudándoles a conectarse directamente con los científicos, hablar con ellos, hacer preguntas, aprender con el científico. Es la actividad normal en el proyecto de investigación en la expansión de la comprensión de los estudiantes del mundo científico. Fuimos los primeros en hacer eso y eso seguro. La científica expuso que tiene ahora la misión de llegar con el proyecto a 50 o 100 escuelas más, pero que todo dependerá de lo que ocurra, ya que están buscando fondos para poder ayudar a los científicos panameños. En la estación biológica creada en 1923 en la isla y custodiada por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, hospeda en febrero y agosto de cada año a miembros del Professional Resource in Science and Math, PRISM, por sus siglas en inglés. Desde ahí, el joven biólogo panameño Claudio Montesa y la uruguaya Ana Mazaro, coordinadora de la educación del proyecto, explicaron por videoconferencia a un grupo de niños y con el apoyo audiovisual, el valor para la conservación de la investigación. Originalmente se llama Rainforest Connection o conexión en bosques tropicales, dirigido a estudiantes de escuelas públicas de Estados Unidos. En los últimos años hemos querido revertir el formato para hacerlo aquí para estudiantes panameños y mezclando entonces la interacción entre el formato muy similar, haciendo videoconferencias con los estudiantes que están en la escuela en tercero, segundo o cuarto grado y ya este sería el segundo o tercer año tal vez para la versión en español. El equipo liderado por PRISM trabaja en la instalación de 27 cámaras trampa en diferentes partes de la isla para captar imágenes y datos que les ayuden a monitorear el comportamiento de los depredadores y sus presas, así como el crecimiento y salud de plantas y árboles, con el propósito no solo de avanzar en sus investigaciones, sino de compartir luego ese conocimiento con los alumnos. El proyecto ha beneficiado ya a estudiantes de otras partes del mundo, entre ellos de países como Costa Rica, Tailandia, Honduras, Nueva Zelanda, Australia, Belice, Kenia, además de Panamá según los responsables de la iniciativa. Barra Colorado permite a estudiantes de diferentes disciplinas de las ciencias adquirir esa experiencia de campo que no pueden adquirir en un salón de aulas y además es un sitio donde podemos tener estudiantes de diferentes nacionalidades, todos aprendiendo sobre ciencia, pero desde perspectivas diferentes y eso entonces hace que el acumulado de todas esas perspectivas de diferentes nacionalidades sea mucho más enriquecedor para la formación de los diferentes estudiantes que vienen aquí a Barra Colorado. El grupo dirigido por la doctora estableció esta semana desde la estación científica una conexión digital con un colegio público panameño, la cual tuvo como fondo el sonido emitido por monos aulladores que estaban en árboles apenas a unos metros y que se mezclaban con el sonido de las aves y otras especies. Información en una sala de exhibición de la estación de la isla destaca que en Panamá haya más de 1.500 especies de mariposas, poco más de 1.000 especies de aves, 214 especies de anfibios, 248 especies de reptiles, 1.400 especies de peces, 264 especies de mamíferos, más de 50.000 especies de hongos y más de 10.000 especies de plantas. Durante la visita a la isla se anunció que se trabaja para la firma de un convenio que permite expandir el proyecto Conexión del Bosque Tropical a la recientemente creada reserva biológica Dr. Rodrigo Tarté, con el apoyo de Prism y de la empresa J&J Strategic Communications para compartir también el conocimiento científico con estudiantes. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!